Mosura nos lleva a un lugar divino, Marcela Navarro. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Marcelita. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, venimos corriendo, venimos corriendo, pero llegamos, Marce. Sí, no, igual nos vamos a relajar porque nos vamos a ir a conocer un parque de New York. Así que la verdad que la vamos a pasar bonito. Si les parece, y si lo tenemos por ahí, lo vamos a presentar a Sergio La Rañaga. Ahora, él, la verdad que ha vivido, mirá, más años en Nueva York que en Argentina. Es mendocino, pero ha vivido 43 años en Nueva York, entre idas y vueltas. Así que ahora hace un montón de tiempo que está por allá. Lo vamos a presentar a él, nos va a contar dónde está, está en Queen, exactamente, en Nueva York. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Hola, Sergio, bienvenido. Bienvenido, gracias, Sergio, buenas tardes. Hola, chico, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Sergio, contanos dónde estás. Primero que nada, te paraste ahí porque este mundo es que si algún día alguien visita ese parque, te sacas la fotito exactamente en ese mundo. Correcto, sí, sí, acá estamos en Flushing Meadows, en Queens. Y ahora, bueno, está ahí un poco de viento porque justamente está lloviendo acá. Así que está un poco frío, pero bueno, acá no hay mucha gente hoy. Está medio vacío, pero este es un lugar muy lindo para venir a sacarse fotos. ¿A cuánto estás de donde se juega el US Open, que siempre dicen Flushing Meadows? Ahora te muestro, está justamente atrás mío, de este lado, está justamente acá atrás. ¿Ese es el famoso? Sí, está acá atrás, solo el estadio del US Open. Ahí ganó Juan Martín del Potro hace 11 años. Correcto. Pero mira dónde estamos. No, así que vamos a ver si llegamos también, porque Sergio quería mostrarnos ese lugar y otros lugarcitos. ¿Puedes dar vuelta a la cama, Sila? Así podemos apreciar más el parque y de ahí en más empezar a caminar y nos mostrás. Dale, dale, ahora lo voy mostrando. Bueno, ahora mismo no hay mucha gente, porque aparte del frío está como llovinando. Así que, pero hermoso, acá para el otoño, que estamos ahora, está bastante lindo. Mirá los colores de esos árboles, ¿eh? Maravilloso. Sergio, ¿podés dar vuelta a la cámara? Así podemos ver el... ¿Viste que hay estos tipos selfies y podemos ver el panorama? ¿Se podrá ver? Sé que se toca ahí algo en la pantalla. A ver. A ver, a ver, intentémoslo. Igual tenemos imágenes del parque que estuvimos haciendo esta mañana con nuestro dron exclusivo en Nueva York. Así que cualquier cosa ponemos esas imágenes. Miren lo que es chico el parque, la verdad que es precioso. Es muy grande y, como nos decía Sergio, hay varios estadios ahí cerquita. Sí, tenemos un museo que está acá atrás también, un museo de Queens, está justamente atrás mío acá. Pero voy ahora a intentar a ver si puedo llegar al estadio, estoy muy cerca. Dale, dale, dale. Excelente. Vos caminá para donde quieras. Es gigantesco, ¿qué es más grande, este o Central Park, que es el otro famoso? Ahí se ve el estadio, ¿eh? Yo diría que este parque es bastante grande, porque Central Park tiene varias cuadras también, es gigante también. Es gigante. Es enorme, sí. Ese mundo, ¿cuánto tiene, vos que estás ahí cerquita, cuánto tiene de altura en dimensiones? Ah, la esfera esta no, la verdad que no sabría decir cuánto, si es lo único que pesa más de 300.000 kilos, nada más. Claro. Guau. ¿Está muy frío, Sergio, ahí? Sí, 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 está bastante frío. Se nota, se nota un día gris absolutamente y lluvioso por lo que se percibe. Sí, ahora ya estoy llegando acá al estadio. Yo iba a contar recién, mientras Sergio camina y le damos un respiro, que, por ejemplo, conocí el Central Park y yo creí que lo había conocido todo. Cuando llegué a Mendoza me di cuenta que me había faltado un montón. Pero ¿y cómo te diste cuenta? ¿Qué? ¿Te pusiste a ver fotos? Por charlas, por charlas, porque hablas, hablas y decís, no llegamos a tal lugar. Pero que es totalmente gigante, más de lo que hayas conocido nunca como parque. Es muy grande, es muy grande. También sucede que cuando uno llega como turista y desconoce, a lo mejor no la tiene tan clara como para. Y a veces haces un camino y terminás llegando al mismo sitio en el estado. Bien. Circular. Así que... Este lugar está un poquito alejado de lo que es Manhattan, digamos, está aproximadamente, y del Times Square está aproximadamente a una hora y media. Como para que tengan una idea. A una hora y media. Pero como siempre estábamos en el centro, centro de Nueva York, dijimos, bueno, ahora salimos un poquito. ¡Ay, estás en la puerta! Sí, sí, acá está justamente a la puerta del estadio donde hacen el US Open. Mirá. Qué bonito, esa es la entrada. Mirá lo que se ve. Mirá dónde estamos, Julián. Mirá dónde estamos, justamente en Flusión Medio siempre se nombra donde se hace el US Open, en un año particular también. ¿Y qué es lo más lindo por ahí de Queens? Vos que vivís hace tanto tiempo y que solés frecuentarlo. ¿Qué es lo que más te gusta, por lo menos a vos? Ah, por lo menos a mí no. A mí me gusta mucho el tema de los parques. Tienen muchos parques acá como esta, que se pueden andar en bicicleta o salir a correr. Claro. También tienen el estadio de los Mets, de béisbol. Sí. Así que por ahí hacen eventos, conciertos y se pone muy, muy, muy lindo. ¿Ya se puede ir al estadio a ver un concierto o a ver un partido de béisbol o todavía nada? No, todavía nada. Son únicamente, sí, jugadores, nada más. Son los jugadores. Y encima Nueva York, que fue el epicentro. Lo mataron al gobernador Cuomo, le pegaban por todos lados. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Pero bueno, ahora un poquito más tranquilo. Marcel. Me gustaría, si les parece, hablar un poquito con él de algo que a mí me llamó mucho la atención. Él trabaja en Tiffany. ¿Saben lo que es Tiffany? Ah, sí. Es una marca muy conocida de jodas y todo esto a nivel mundial. Bueno, y él trabaja, miren lo que hace él. Está en los eventos y tiene a cargo lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con la ornamentación y disponer los salones para que la gente de muchos lugares del mundo vaya a elegir las joyas. Así que no nos puede dar nombres ni nada de eso de actores y deportistas que van y eligen joyas divinas, pero sí nos puede contar la trastienda de todo eso. Sí, hace ya cinco años que estoy trabajando en Tiffany & Co, las oficinas cooperativas que están en la quinta avenida y la 23. Y bueno, ahí sí, estamos, hacemos todos los eventos y hacemos reuniones de gente que viene de otros países como China o Alemania para que vean los productos que van a salir en los futuros meses, ¿no? O sea, todos los diseños. Contame de algo baratito que nos podamos comprar. ¿Cómo baratito? Ví un reloj y la verdad que me podía haber comprado un auto porque salía a 35.000 dólares. 35.000, claro. Sí. ¿Y lo más caro que podés comprar en Tiffany hoy por hoy de lo que vos hayas visto? Y hasta ahora no, yo, lo más grosso, no, hasta ahora he visto ahí en el negocio, han puesto ese reloj de 35.000, pero también pusieron, tenían en vista el diamante que tenía Lady Gaga en los Oscars y ese sale también en como 500.000, creo que me dijeron. Claro. 500.000 dólares es el diamante de Lady Gaga. Y la gente, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que eligen, si no querés no dar nombre, pero más o menos una onda, nos podés tirar una línea, ¿quiénes son las personas que eligen, bueno, quiero, no sé, este diamante o quiero regalarle a alguien un diamante que son reinas, actores, actrices, ¿quiénes son los que más buscan eso? Sí, en verdad son, la mayoría son actores y actrices de cine. O sea, hay mucho de eso y cuando vienen, por supuesto tenemos que cerrar el piso por completo, le damos el ascensor privado para ellos solo, para que suban, o sea, es todo un tema cuando viene un actor, una actriz, sí. Sí, no es para menos, imagínate, si te dejan unas sumas divinas ahí. Yo, mientras Sergio habla, Marce, Juli, observo atrás los árboles con esos colores amarillos, ocre, la verdad es que bonita, bonita también esta postal, porque conocemos Nueva York en verano, Nueva York nevado y esta postal otoñal me encanta. Es que es bellísimo, hay una película, creo que se llama Otoño en Nueva York, con Richard Gere. Claro. Muestra todas esas cosas. Sí, y bueno, esa es la esfera, también no sé si también estaba en la película de Will Smith, de Hombres en el Negro, ¿no? Claro, sí, 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 me parece que sí, que vuela en pedazos. Exacto, que disparan al ovni y lo atraviesan, sí. Pero es verdad lo que dice Marisol, mirá lo que es esa postal de estar en ese parque, con ese frío, llueve un poquito, bien otoñal. Sí, Marce preguntaba recién por el tamaño de la esfera y fíjate, Marce, a la distancia, lo grande que se ve, es muy grande. Impresionante. Muy bonita. Claro, claro, totalmente. Hemos preparado también unas imágenes de Nueva York, de Manhattan, que ustedes saben que también todo el tema de la pandemia nos tiene un poco, que no nos podemos movilizar tanto. Si las podemos poner, por lo menos para decirle a Sergio que nos recomiende, si alguien va por primera vez a Nueva York, el que conoce tanto, qué lugares no se tiene que perder y qué lugares son obligados para ir y sin gastar tanto, si se puede, si se puede. Claro, bueno, la verdad que lo primero y donde van todos es Times Square, es algo que sí o sí tienen que hacer, bueno, el Parque Central, lo que es el Soho, Greenwich Village, y bueno, por supuesto, caminar por la quinta avenida es algo que sí o sí lo tendrían que hacer, ¿no? ¿Y está caro para ir ahora? Ay, perdón. No, no, tranquila, sí, está un poco, digamos, caro ahora para venir. ¿Cuánto sale una comida? ¿Cuánto sale una noche en un hotel medio? Y hotel medio estaba viendo por noche como 120 dólares medio, ¿no? Por noche, y una comida por persona más o menos puede ser entre, puede ser 18 a 20, 25 dólares. Tal cual, tal cual, sí. Prácticamente, miren, para que se den una idea de cómo es la economía de ellos y que nada tiene que ver con la inflación que nosotros vivimos, que sí van hasta el museo que se ha armado donde fueron derribadas las torres gemelas, están los percheros de las tiendas que habían adentro de las torres, todavía con la ropa con los escombros y los carteles. Sí. Y tienen un precio parecido al que ves en las vidrieras con ropa actual. 20 años después. Así que es tal cual, Marce, como dice Sergio, comés por ese dinero, 18, 25 dólares. El problema es para nosotros, que al cambio cada vez se nos hace más imposible. Correcto. Sí, la verdad que es increíble. Uno compara con otros países, a mí me pasaron con familiares que tengo que viven en España y por ahí, de aquí hace 10 años atrás, la inflación fue, no sé, nada. Digamos, nada. Sí, totalmente. Pero, coma tanto, uno, coma tanto, depende de los alimentos, estoy hablando. Sí, es Argentina, chicos. Tenemos un gran problema en ese aspecto. ¿Qué va a ser? Sergio, nos tenemos que despedir. Bueno. Así que, bueno, saluda a tu gente de Mendoza, ¿quién te quedó por acá? Tenemos un compañero también que fue amigo tuyo de la vida, es amigo tuyo. Adrián Alfonso, nuestro sonidista. ¿Mirá? Sí, 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 fuimos compañeros ahí de mi barrio. ¡Qué lindo! Así que le mando un saludo y a toda mi familia que tengo por Mendoza y también familia que tengo por Río Gallegos, que también me están mirando. Ah, pero muy bien. Gracias, grande. Pero muy bien. Sergio. ¿Feliz de vivir allá, Sergio? Sí, o sea, el tema de trabajo, pero extraño muchísimo Mendoza y quiero volver a, cuando me jubile, quiero ir a vivir allá. Bueno, ojalá que lo puedas cumplir y te agradecemos muchísimo por este rato que nos has dedicado. Nos has mostrado lugares maravillosos. Mirá, mirá eso atrás. Mirá, esa postal igual, las hojas, esas otoñales amarillas, mucho tienen que ver con Mendoza, ¿no? Sí. Se ve bonito así. Se ve muy bonito. Bien. Se ve bonito. Gracias, Sergio, Marce, gracias, como siempre, por traernos estos bonitos lugares. No, por favor. Gracias, saludos. Nos vemos, chicos. Que anden muy bien, buen fin de semana. Gracias a Marcela Navarro, a Sergio, con el que recorrimos Queens, el Flushing Meadows Park, donde se juega el U.S. Open, tantas otras cosas, pero bueno, uno se queda. Ahí está Marce. Marce, el lunes acá, el lunes acá, ¿eh? El lunes voy por allá, chicos.